¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Mi nombre es Edilberto Mejía, bienvenidos a su canal. En esta oportunidad te traigo un nuevo video tutorial de Excel y en el presente video te voy a mostrar cómo tú puedes encontrar los tres importes más altos. Aquí tenemos toda una lista de datos y a partir de estos datos vamos a encontrar aquí el que está en el orden 1, en el orden 2 y en el orden número 3. Para ello utilizamos una función estadística muy sencilla, utilizamos esta función k-ésimo mayor, la misma que hace lo que estoy indicando, traer los importes más altos. Nos pide aquí la matriz, elegimos la matriz, agregamos la coma o punto y coma según tu caso y luego nos pide el valor de k. El valor de k va a ser en este caso el número 1. Cerramos y como puedes ver aquí tenemos 648. Arrastramos nuestra fórmula y automáticamente encontramos el top número 3 o los tres importes más altos a partir de toda una lista que podamos tener. Como siempre amigos y amigas, tutoriales simples, sencillos para todos ustedes. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios, compartir los videos que pronto estaremos con más para todos ustedes.